La Paz ¿Dónde está Miriam? ¿Para qué es la reunión? Usamos a hacer un ritual y sacrificar a un animal. ¿Quiere venir? ¿A quién concedió la llave? Es ahora o nunca. Al sótano. Seguro que acá antes cuando encerraron a los presos se comían a las ratas. Y después cuando morían las ratas se los comían a ellos. Y después cuando las ratas se molían... ¡Bájame ratas, nene! ¿Cómo que desaparecieron? No pueden haber desaparecido. Debe ser una bateada tonta. ¿Dónde están los chicos? Bien. ¡Shh! Escuché un ruido. Apagá eso. Vos llegas a contar algo y a saber lo que te va a pasar. A mí no me va a pasar nada. Otras van a echar el colegio. Les quedan cinco minutos de vida. Entonces... No está por ningún lado. Me pongo cuatro chicos. Afuera. En la escuela. Sos una espía aguchona. Y nosotros te vamos a hacer un juicio. Me gusta Fabián. ¿Qué? Fabián. ¡Esa! ¡Apagá eso! ¿No vale la pena alguien por un último suspiro de libertad? Y cuando hablo de libertad... ¡Es una palabra pequeña para demostrar tanto! ¡No, pero eso te digo! Ok. Miren esto. ¡Movete! ¡Movete chiquita, movete! ¡Sacate! ¡Sacate esa timidez! ¡Movete chiquita, movete 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 ch